Popular, Oviedo, ¿qué hace Cavanchic con Pablo Ferreira? Siendo un ex Lilita Carrió Cavanchic, no se sabe. Aluvión Popular, ¿y qué hacía en IMPA? No se sabe. Aluvión Popular con Oviedo, Marea Popular, son los Ano Boys. Cantera Popular de la UCR, ligado a los Anjos y ligado a los sectores... Andrea Lombi, JP Descamisado, con pata en San José y con pata en Tony López. Vía Peronismo Militante, Tony López. El padre de Camilo Sapienza, es combatiente de Malvinas. Tony López, amigo de los combatientes de Malvinas. ¿Se conocen? No se conocían. ¿Y entonces por qué terminan en pacto? No se sabe, pero no se conocían. De hecho eran antinomias. El sector militar que defiende en Campo de Mayo a los malvinenses videlistas que tenían jerarquía y que estacaban a sus propios compañeros. También metidos en el pacto. El Opus Dei, también metido en el pacto. El Rabino Bergoglio, también metido en el pacto. La puta que te parió. Menos mal que no es un pacto de antinomias. Y sigue la cuestión. El Glazer. Y no sé cuántos cosas más que se llamaban no sé qué popular, no sé qué popular y patatín popular. Y todas eran 20.000 agrupaciones que se llamaban cantera popular, marea popular, aluvión popular, rebelión popular. Bueno, en fin. Todo muy popular y después se viene el gran tema de Cacho Castaña, rey del feminismo. Y los muchachos estos de los auténticos decadentes. Y ya nos vamos a la canción. ¡Gracias! ¡Gracias!